hola tuve la contra mi nariz este muy buenas muy buenas pueden ser algunas raras saco la escopeta y pam asi como una escena de mafia hay que sacarme la clave ah comienza la caceria nooo ehh ehh no huevo la puta que me pario la puta que me pario muerto seba saludó el video seba 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 algo seba 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 algo para el video seba seba hola como estan en la play o en xbox heheheh estas fuera ... quej*** Te lo dije que tengo mucho lag mi hermano, así no yo no puedo jugar, sabes por qué mi hermano yo corro como este para la flash, tiro, 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 flash, pero Salo no me va a agarrar. Acabemos con ellos. ¿Quién es eso? Recargando. Enemigo detectado en A. Bike plantada. Recargando. Un enemigo sigue en pie. Sager, rebañe. A final fight. Un asesinato. Hola, ¿de qué hablan? Oh, la nueva skin del pase, la Cherry. Ah, la que tenés. A ver, pero tenés la cruz. Pero... No, la de el día, yo tengo. Dormiste. No, muy bueno. Fragaste. Estás bien, estás bien? No. Un asesinato Se va